Bienvenidos a Lamas Buenavista, te presentamos un proyecto ubicado en una de las ciudades más encantadoras y turísticas de San Martín, Lamas. Lamas Buenavista está situado en la ciudad de Lamas, a sólo 35 minutos del aeropuerto de Tarapur. A 20 kilómetros de distancia, Lamas se destaca por su clima fresco y sus paisajes impresionantes. Esta ciudad turística es el destino perfecto, tanto para residir como para visitar. En el trayecto hacia Lamas podrás observar la creciente inversión a recreos turísticos, todos con miradores espectaculares. Una vez en la ciudad estarás a sólo cuatro minutos del famoso Castillo de Lamas. Además, cerca del proyecto encontrarás atractivos como la Cascada Chapahuanqui, museos que celebran el folclor local y la comunidad nativa Huaycú. Nuestro proyecto cuenta con servicios de agua y luz y los lotes están debidamente registrados en SUNAR, garantizando la seguridad de tu inversión. Imagina despertar cada día con vistas espectaculares de la naturaleza. En Lamas Buenavista puedes vivir tu sueño de tener una casa propia en un entorno tranquilo o invertir en una propiedad para alquiler turístico. Lamas es el segundo destino más visitado de la región después de SAUSA, lo que asegura una alta demanda para quienes deciden rentar su propiedad. Descubre todo lo que Lamas Buenavista tiene para ofrecerte. Contamos con oficinas donde puedes obtener más información. Contáctanos al 934-356-642 para saber más. Gracias. Gracias. Gracias.